Vamos a presentarles a todos ustedes, el es Pony! ¿Qué tranza banda? ¿Cómo andamos en la tarde, familia? Mi nombre es N900, se llama No Hay Familia, un poquito de rap. Es algo así, ¿o? Dice... Que la vida no es un juego, donde depende solo de una decisión, perder o ganar, o quedarte sin omisión. Vengo de una familia rica en amor, un poco roto y con problemas, pero gran corazón. Que se preocupan por mí, cuando a la calle salgo, y le tiran a diez para que me regrese a salvo. Y por ellos es que lucho día con día, con el sueño de que un día mima de mis poesías. Como un vestuio, pero muy inteligente, y sobre la mente, que me ve como un delincuente. Y no hay, para que detenga mi sueño, si voy. Dejándome ya donde sea que estoy. Haciendo ruido sin poder parar, llevando rap por toda la ciudad. Y no hay, para que detenga mi sueño, si voy. Dejándome ya donde sea que estoy. Haciendo ruido sin poder parar, llevando rap por toda la ciudad. Yo, soy de los que creció sin un padre a su lado, pero, siendo sincero, nunca lo he necesitado. Toda una vida, heridas y cicatrices, lo que me lleva a valorar los noventos felices. Enamorado, dejo la canción mía, y soy de los que ya en su propia sombra confía. Aprendí que para perdonar nunca es tarde, y a mis diecinueve supe enloquecer un padre. Y no se enseña, de poco a poco crece, el amor de mi vida, lo que me fortalece. Con mi vecina me sale ganando el patriario, mi mejor escuela. Fueron las calles del barrio. No tengo cadera, mucho menos de izquierda. Y mi salario es lo que gano a diario. Haciendo ruido. Haciendo ruido. Haciendo ruido. Solo lograr los sueños te guardo bajo la almohada y no. Ay, ya me voy a tener que estar mis sueños y voy. Dejándome llenar.